Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los cimientos del taller de carpintería que estamos construyendo. Si les interesa este vídeo quédense con nosotros. Listo, vamos a empezar entonces con los cimientos del taller de carpintería independientemente que uno vaya a ser la estructura de madera que es nuestra intención siempre es bueno empezar con unos cimientos de concreto. Si ustedes recuerdan en el vídeo que hicimos el año pasado pusimos esta placa de concreto no voy a entrar en mucho detalle ahí porque digamos que no es el foco de nuestros vídeos es más de la parte estructural de madera sin embargo es importante decir que el concreto y estos bloques de los cuales vamos a hablar ahora más adelante son súper importantes porque no quisiéramos que no tuviera un piso digámoslo así la estructura de madera la madera es muy vulnerable a todo lo que tiene que ver con humedad entonces necesitamos aislarla un poco del pasto de la tierra y toda esa humedad que se puede generar y obviamente nos va a dañar la madera listo lo primero después de tener ya la placa es que esté nivelada esto lo hicimos como les decía en el vídeo pasado acá les voy a dejar el link a ese vídeo para que puedan verlo no entramos en mucho detalle pero digamos que una de las cosas en las conclusiones más grandes es la placa de concreto que ustedes construyan debe estar completamente a nivel porque de ahí para arriba pues obviamente todo va a estar desnivelado si tiene alguna algún algún problema luego antes de empezar a subir las paredes como les decía lo importante es tener otra parte de concreto en este caso unos bloques de concreto que conseguimos para poder hacer el perímetro y que encima de eso vaya ahí sí la estructura de madera estos bloques que conseguí miden 39 centímetros de largos 19 centímetros de altos y 19 centímetros de anchos este grosor es importante ya que encima de esto y ahora les voy a digamos que eso lo vamos a ver más adelante va a ir una repisa de 2 x 6 inmunizada entonces necesitamos este ancho que sea mínimo de 14 centímetros en este caso va a ser de 19 la cantidad de bloques que necesitan pues obviamente va a depender de los que consigan desde el largo que consigan pero también obviamente el perímetro de la construcción como tal que ustedes vayan vayan a hacer en nuestro caso como en nuestro taller de carpintería va a medir 6 40 por 6 40 estamos utilizando aproximadamente 34 bloques ahora cabe aclarar que en la parte de atrás para levantar un poco más el piso construimos con una pared y ahí no hubo bloque entonces obviamente todos esos cálculos de la cantidad de bloques va a depender del perímetro que ustedes vayan a construir adicionalmente es importante entender que en mi caso específico como yo soy anexando el taller de carpintería a una estructura que ya existe pues no tengo la pared de atrás por decirlo así del taller de carpintería o sea me voy a anclar a la pared que ya existe listo una vez ya tengamos el bloque entonces para unirlo al a la placa de concreto pues lo que vamos a hacer es usar cemento una mezcla de cemento con arena amarilla digamos que es una mezcla diferente al concreto como tal que lleva gravilla esta es una mezcla simplemente para poder unir los los bloques a la plancha de concreto y también para unirlas entre ellas mismas luego después de esa unión ahí si va el relleno que si es otra vez concreto con gravilla y simplemente es para dejarlo lo más plano posible preparándolo así ya ahí sí para la estructura de madera adicionalmente antes de colocar el bloque es importante que tengan en cuenta que para poder amarrar toda la estructura de madera vamos a necesitar unas varillas enroscadas galvanizadas en caliente estas varillas no las puede instalar cuando se hizo el cimiento inicial de la plancha porque no había encontrado el proveedor acá en colombia o acá en bogotá que los que los vendiera finalmente los encontré lo que hicimos fue perforar unos huecos en la placa de concreto y ahí si colocamos la varilla y utilizando un producto especial que se vende acá digamos así se unió digamos la varilla y luego una vez colocado el bloque ahí cuando rellenamos pues quedó otra vez más más firme la longitud de la varilla debe entrar dentro de la placa de concreto por lo menos unos 10 a 15 centímetros esto dependiendo de ustedes donde estén construyendo pues va a estar regulado digamos por una norma en colombia digámoslo así como estas estructuras no son tan comunes pues no encontré ningún código que me dijera la profundidad entonces utilicé la nomenclatura o las reglas o el código que utilizan en eeuu en la mayoría de los estados que es de 15 centímetros o sea nosotros hicimos un hueco de 15 centímetros en la placa de concreto y eso es lo que entró la varilla adicionalmente tenemos que tener en cuenta los 19 centímetros de la altura del bloque y luego la cantidad que tiene que salir para agarrar la estructura de madera que vamos a tener después una vez ya tenemos el perímetro entonces del bloque con las varillas ya secos entonces estamos listos para colocar digamos la primer capa por decirlo así de estructura de madera la primer pieza que debe ir es una repisa de 2 x 6 inmunizada realmente esa es la primera pieza que va a tener contacto con esta parte de concreto ya está elevado o sea va a tener mucho menos riesgos de que se moje pero debe ser inmunizada porque igual va a estar en contacto con el concreto con estos bloques de concreto que obviamente la humedad puede puede vivir ahí de alguna forma no se va a mojar completamente que esa es la idea pero si puede obviamente en algún momento del año estar húmeda y puede pasarse al a esa repisa de 2 x 6 por eso es importante que esté inmunizada listo esta es la repisa de 2 x 6 que conseguí inmunizada acá en colombia recuerden que estoy de 2 pulgadas por 6 pulgadas está inmunizada y cuando lo vamos a colocar sobre el bloque debemos tener varias cosas en cuenta la primera es que le vamos a hacer unos huecos obviamente para que pueda pasar la varilla esa es una de las de las materiales que va a sostener digámoslo así la varilla en lo segundo que hay que tomar en cuenta es que las varillas en separación deben ir en los extremos donde va a ir la pared dentro del primer pie o sea 12 pulgadas debe ir una varilla o sea cuando comienza una pared debe haber dentro los primeros 12 pulgadas una y entre esa pared de distancia debe haber por lo menos un metro se centra el mínimo un metro 60 hasta la siguiente varilla entonces se dan cuenta pues hay varias varillas y eso es el cálculo que tienen que hacer digámoslo así cada metro medio metro 60 debe haber una varilla y cuando llegan a una a dos paredes que se unen pues hay en los comienzos de las paredes también tiene que haber varilla independientemente donde está la siguiente y eso obviamente les va a dar la posibilidad de anclar la estructura de madera esta repisa y también las paredes al a la a los cimientos la otra cosa si se dan cuenta acá dejamos un margen y eso es porque las paredes que eso lo vamos a ver en otro vídeo las paredes están porradas digámoslo así encima de la estructura de madera que detrás mío tengo una estructura ya construida de repisas de 2x4 eso por encima tiene una unas láminas de triplex en nuestro caso pueden usar o ves o sb o triplex en mi caso vamos a usar o triplex de 12 milímetros entonces que es lo importante que ese triplex agarrado de la pared de acá va a bajar hasta la estructura porque esa ese triplex es de los de donde se va a agarrar toda la parte de vinil externo digámoslo así de lo que se va a ver de afuera hacia adentro pero ese triplex esa lámina triplex tiene que bajar hasta acá entonces por eso se le deja el borde del grosor de los 11 milímetros 12 milímetros que tiene esas láminas de triplex entonces cuando ponemos la estas repisas de 2x6 tenemos que tener en cuenta ese margen alrededor de todo completamente todo el perímetro de él entre el bloque y la colocación de esta repisa bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si tienen cualquier duda o pregunta acerca de los cimientos que se deben colocar cómo se deben colocar los materiales que utilizamos y obviamente cualquier otra pregunta que tengan por favor no duden en escribirme y dejen su comentario abajo si les gustó el vídeo denle like suscríbanse y toquen la capa para que sean notificados cuando saquemos nuevos vídeos nos vemos en la próxima chao